Era el año 2004, recién iniciado de hecho. El día 4 hubo un partido amistoso bastante peculiar entre un equipo africano en su casa y uno centroamericano, Zimbabue contra El Salvador. Algo que llamó particularmente la atención del combinado local y su gente, porque se enfrentaban a jugadores que supuestamente eran de élite. Lamentablemente para los espectadores aquel partido fue un desabarido 0-0, cosa que, bueno, sería excepcionante, pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Hasta que se destapó la olla. Les habían pegado una estafa muy jue madre a los zimbabuenses. Ese equipo salvadoreño era falso. Así que vamos a hablar de esto y vamos por el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, no, ese principio no. Pero antes, un mensaje a nuestro patrocinador. Camisetasfutbol.cn, supongo que este nombre no es ajeno a ustedes porque ha sido la página que ha apoyado a este canal durante todos estos meses. Pues allí pueden comprar las camisetas de sus clubes favoritos de las ligas top europeas y de otros países, indumentarias actuales y algunas de temporadas previas. Y retros también. Y pues claro, como a nosotros nos encanta, pueden adquirir las indumentarias de varias selecciones nacionales de fútbol en su apartado de Nations. Uniformes actuales y camisetas retro. Pueden encontrar lo que quieran, así que echen un vistazo a la página y pueden usar mi código que dejo en la descripción para tener un 10% de descuento en sus compras. Como siempre, le envío un agradecimiento a Camisetasfutbol.cn por patrocinar el canal. Y comencemos con el tema de hoy. El fútbol en Zimbabue estaba en pleno desarrollo. El equipo que alguna vez estuvo a un partido de ir al Mundial del 94, historia que dice por cierto dejo acá arriba, había logrado por fin la primera clasificación a la Copa Africana de Naciones en su historia tras quedar segundos en un grupo junto a Malí, Seychelles y Eritrea. Así que su debut en la AFCON de 2004 iba a ser el 25 de enero ante Egipto, que por cierto, perderían. Previo a su debut querían jugar ante un equipo mucho más grande que tuviera experiencia mundialista, por eso el hecho de haber anunciado a finales de 2003. Un amistoso ante la selección salvadoreña en los primeros días del 2004 causó mucha expectación. El equipo Cuscataleco, por su lado, había jugado en 2003 la Copa Oro, donde se quedó en cuartos de final, y en 2004 fracasaría en el proceso la edición del 2005 del mismo torneo. Pero claro, esto es la selección 100% real no fake, no la que jugó contra el cuadro africano. A inicios de enero de 2004, un equipo viajó desde El Salvador a Arare, capital de Zimbabue, para disputar ese amistoso. Dicho equipo se trataba de un combinado del equipo Isidro Metapan, compuesto por jugadores de otros equipos de la liga salvadoreña. La idea de esto fue del señor Roger Barberena, que era un directivo de la federación en ese momento, y el contratista George González, promotor colombiano. Entre ambos hicieron el llamado a varios jugadores que no solían ser convocados para la selección absoluta con el único requisito de que ellos tuvieran visa estadounidense, porque en el medio habría una escala en Estados Unidos. La FestFood había autorizado el viaje del Isidro Metapan a Zimbabue para dos amistosos, pero no a la selección salvadoreña. Aunque claro, ¿qué vende más? Un partido ante un equipo que no es que sea muy conocido internacionalmente o prácticamente nadie conoce. Un encuentro ante la poderosísima selección de El Salvador, que bueno, puede que no sea el equipo más grande, pero por lo menos lo ubicas, lo conoces. Pues es evidente la respuesta, tan evidente que los organizadores decidieron hacerle una metamorfosis a su equipo, ahora ellos eran la selección de El Salvador. Y bueno, eso se lo vendieron al público de Zimbabue, ya que las entradas llegaron a costar 62 dólares, habiendo aproximadamente 20.000 espectadores ese día en ese estadio, aunque otras fuentes dicen que incluso fueron 40.000. Este combinado de El Salvador, que era el Isidro Metapan, o como le llamaban oficialmente Metapan Reforzado, ni siquiera tenía jugadores de ese mismo club, que originalmente pues se representaba, ¿no? Estaba compuesto de jugadores de otros clubes como el Luis Ángel Firpo, Chalatenango, Arcense, Alianza o FAS. Los jugadores de este último club que viajaron ni siquiera tenían el permiso de su presidente para hacerlo. A los futbolistas, que muchos ni sabían que iban a representar a El Salvador, les fue entregado un uniforme azul y blanco con las letras ES para el partido. Obviamente no el mismo que la selección oficial usaba. Las cosas empezaron a oler mal cuando el partido se demoró hasta una hora para arrancar y casi se suspende porque según contaron medios de Zimbabue, el equipo falso exigía un pago de 5.000 dólares para empezar a jugar, tal como les habían prometido. Y no fue hasta que la ZBC, una televisora local, pagó para que arrancaran de una buena vez. Ya entre el partido el juego resultó siendo más aburrido que ver al pasto crecer y el primer tiempo para sorpresa de nadie quedaba sin goles. En el segundo fue más de lo mismo y no habría tantos. El juego fue pésimo incluso, iba a haber un segundo encuentro que, gracias a Dios, nunca se llevó a cabo. Un hincha disgustado dijo que esas personas de azul no eran futbolistas, sino turistas disfrazados para hacer dinero fácil. Y esa afirmación le quedó sonando a la gente que destaparía la verdad. Tras la exhibición de antifútbol, los periodistas zimbabuenzas empezaron a hacer sus averiguaciones, como, por ejemplo, revisaron la página de la FestFood y no encontraron nada respecto al partido. Luego llamaron a la gente de El Salvador a algunos contactos que tenían para preguntarles sobre el encuentro pactado y les dijeron, lo único pactado es lo que tengo aquí con... Entonces hicieron el anuncio de que les habían estafado de una manera atroz. Ese equipo era más falso que billete hecho de servilletas. El equipo usurpador se fue de aquel lugar con ganancias de 10.000 dólares que fueron repartidas entre los jugadores, el técnico que ni siquiera era el que realmente dirigía a El Salvador, y pues los que organizaron esto, aunque probablemente ellos se llevaron mucho, pero mucho más. Se hizo una investigación, obviamente, en la cual se determinaron la cantidad obscena de cero sanciones a cero personas. Sé tal cual. Barberena, por ejemplo, solo renunció a la federación unos meses después, pero ni le impusieron multas ni nada, mucho menos al promotor. Un informe de la Fast Food del 11 de marzo aquel año manifestaba el desconocimiento de ellos mismos en este fraude y que no tenían nada que ver, se lavaron las manos. Pero tampoco hicieron nada con los responsables y se archivó el caso. Por eso tal vez nadie lo conocía, solo encontré artículos en internet donde saqué la información. No hay ni un solo video respecto en YouTube, hasta este. Pero bueno, hoy se los hago conocer. No es el único caso de equipos nacionales falsos haciéndose pasar por auténticos. Está el caso de Togo, o incluso algo que me llamó terriblemente la atención, uno de Zimbabue. Zimbabue, ¿qué pasó? Te tenía como héroe. Así que si les gustaría que hiciera otros videos para hablar de esos casos, dejen like y lleguemos a mil por lo menos, y coméntenlo por favor. Además de decirme su opinión al respecto de esta historia. Y si conocen otros datos que no mencioné sobre este caso, que ustedes sepan, encantado de leerlo siempre y cuando sea con respeto. Yo veré. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin. Mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré, y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros, por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla, y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio, como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Cris 5. ¡Suscríbete al canal!